¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos? Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amén con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Y así entonces continúa. Qué hermoso este capítulo 12, queridos amigos. De la carta que le está enviando a los cristianos de Roma. Cada uno tiene un don diverso. Cada uno tiene un don especial que Dios le ha dado. Pero upea entonces ñandeña moiana al servicio de la comunidad. Y va nombrando uno a uno. Va pasando de acuerdo a estas características de nuestras personalidades. De acuerdo a las características que cada uno de nosotros ha recibido ya de Dios. Pero siempre es para el beneficio de la comunidad. Dice luego, tengan horror. Tengan horror al mal y pasión al bien. Queridos amigos, Tener horror a todo lo que es negativo. Tener horror a todo aquello que nos aleja del camino del Señor. Pero sobre todo, amar y fortalecernos de todo aquello que nos une y forma comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.